Los vecinos de Coim ha mostrado, una vez más, su carácter solidario con las familias que más lo necesitan en estos tiempos difíciles. La celebración del tercer trofeo solidario, que tuvo lugar el pasado fin de semana, ha logrado colectar más de 1.000 kilos de alimentos, además de casi 1.200 euros en efectivo, que se destinarán a los vecinos que tienen menos recursos. Hay que agradecer la magnífica iniciativa que tuvieron tanto la Incosur Coineña como la Atletis de Coim, porque de ahí partió esta idea que ha desembocado en esta cantidad de alimentos y en una gran cantidad de dinero que hemos recaudado. Son más de 1.000 euros los que hemos recaudado para las familias necesitadas y más de 1.000 kilos de alimentos que van a recibir estas familias que más lo merecen en nuestra localidad. Todos los jugadores que participaron en algunos de los partidos, que como bien sabéis, jugaron políticos, jugaron empresarios, veteranos de ambos clubes, incluso los profesionales de este deporte, como son la Incosur Coineña y la Atletis de Coim también disputaron un partido al final de la tarde, pues tenían que comprar una camiseta que costaba 10 euros y que voluntariamente todo el mundo la pagó. Y gracias a eso y gracias a una rifa de camiseta, que también hay que agradecer, pues a Juanmi que trajo una camiseta del Málaga firmada por todos los jugadores, a la Incosur Coineña que también aportó camisetas de su club, la Atletis de Coim también aportó camisetas del mismo, que también se rifaron y también se recaudó dinero. Un kilo de alimentos era el precio de la entrada que pagaron los asistentes al trofeo, disputado entre políticos, trabajadores municipales, empresarios y los clubes Atletis de Coim e Incosur Coineña. Contentísimo, desde el primer día que salió la opción de poder organizar este torneo benéfico y desde toda la directiva Atletis de Coim que nos pusimos de lleno para trabajar y para poder compartir esta información, porque la importancia que da estos alimentos hoy en día a las familias necesitadas nos llena de orgullo y satisfacción cuando lo hemos visto el resultado que hemos tenido. Que todo el mundo se junte y por una buena causa todo el mundo también disfrute. Es que se juntaron dos aspectos bastante positivos, el ayudar y el disfrutar todos juntos. Entre papeletas que se han vendido y la donación con las camisetas solidarias, se ha hecho una recaudación aproximadamente, según me dijo María, de unos 1.100-1.200 euros y aparte por todos estos alimentos que se ven aquí, que creo que esto vamos a seguir repitiendo todos los años, haciendo una iniciativa por parte de los dos clubes de fútbol, el Fútbol Sala de Coim, con la ayuda de la Consejería de Deportes y la Consejería de Asuntos Sociales, que se ha llevado a cabo y hay que seguir repitiéndolo porque la verdad que es un hecho muy bonito y que sirve en estos momentos para ayudar a muchas familias y si la cosa ojalá que se ponga mejor, por otro año ayudaremos a alguna asociación benéfica. Esta iniciativa, que se ha celebrado por tercer año consecutivo, partió de los clubes deportivos de la localidad y cuenta con la colaboración de la Consejería de Deportes del Ayuntamiento y ahora el Área Municipal de Bienestar Social se encargará de la correcta distribución de los alimentos. Estos alimentos que gracias a la gente de Coim, al pueblo de Coim, yo desde aquí siempre darle las gracias, estamos muy agradecidos, porque una vez más lo han demostrado y nosotros desde Bienestar Social tenemos todo controlado con familias que sabemos perfectamente que lo están pasando muy mal y yo quiero decir desde aquí que estén la gente tranquila, que lo vamos a hacer lo mejor que podamos, que sabemos la gente que son las que tienen los verdaderos problemas y yo sí desde aquí me gustaría lanzar que las familias que yo sé que les cuesta un trabajo de venir, por favor que vengan, que nosotros sabemos que lo están pasando mal, pero si a nosotros no nos llegan, nosotros no tenemos cómo localizarla, por favor que lleguen, que nosotros tenemos aquí unos técnicos muy profesionales que lo hacen discretamente y que estamos haciéndolo lo mejor que podemos. Decirle al pueblo de Coim que está abierto Servicios Sociales para que cualquier día, por la mañana que el Servicio Social está abierto, venga y pueden traer cualquier alimento o cualquier aportación que la gente crea conveniente.